Música Comprando una serie de instrumentos, de equipos Que les permite, por ejemplo, disimular el olor En porcentaje, digamos, cero Porque ningún vecino se ha denunciado ni se ha percatado También el ruido y también una serie de calefacción Y como repito, es sorprendente Como han encontrado los frigideres Le han quitado la parte posterior para que sea la puerta Música Música